Bueno, realmente las autoridades están demasiado lenta, lenta, lenta. La fiscalía, las policías, ellos dicen que están haciendo el trabajo, pero es un trabajo lento, porque si hubiera sido un hijo de un funcionario o cualquier otra persona pudiente, ya la persona hubiera relucido a entregarse. Esa persona anda en las calles haciendo atrocidades, ¿entiendes? Porque es una persona que es un delincuente y le ha quitado la vida a un muchacho de mucho valor, de mucho trabajo. Ha dejado tres hijos en la orfandad y mire el tiempo que va, va un mes y largo y todavía no ha llegado a relucir nada. Señor, le pido a usted que siga corriendo como la guinea, que algún día se le llegará su momento de usted entregarse, por la razón de lo cual usted ultimó y usted fue confeso asesino del hijo mío, de Omega, mejor conocido como Emilio José Lucas.